¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Debe de color de cabeza, lo oye. Ah, pero aquí no está tragando. Ah, no, esa sí. Tenemos 10 minutos. ¿Qué pasa, Juna? Ahí están. ¿Nuti? ¿Nitu? ¿Nitu afuera? Sí, está afuera. Sí, está afuera. ¿Y salida, y salida? Buenas tardes, hoy estás muy lindo, amaneciste muy guapo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, vamos a ir. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y otra para ella, por favor. ¿Tú? Sí, dos. Gracias. 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 Le quedó lechita. Lechita. Se está comiendo el pelo, ¿qué le pasa? Hermosa. Escucha, tiene lechita aquí. Tiene lechita aquí. Qué lindo. No, es cierto. Sí. ¿Qué? ¿Por qué? Perdón. Por la lechita que tiene aquí, Kucho. Ya, eso, eso. Gracias. 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 Todos le están diciendo hermoso. Se levantó lindo y el guayabo le senta bien. Sí. Sí. Es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Es por el pelo. Es por el pelo. Yo digo que es por el pelo largón. Es muy normal. Es muy raro. Es muy raro. Estepa ¿Quieres...? Estepa. Estepa ¿Quieres decir? Estepa. Estepa. Es un hombre para ti. Estepa. Estepa. Estepa es amor. Qué puta. Estepa es amor. Peña para Jefferson. Peña. Sí. ¿Penis? ¿Penis? ¡Penis! Jeff se ve muy hermoso en la cara ¡Ay, hermoso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!